El eco antibalas y además los agentes si vienen resguardándolo, los agentes si están pidiendo que ya se mueva, los agentes ya lo quieren ingresar al reclusorio, pero los medios están deteniendo todo esto, de hecho estamos todos acá para obtener la mejor imagen posible, con la mejor cámara, la mejor iluminación posible, la parte de, o sea los medios están en la parte delantera de la camioneta, todas las cámaras arriba. Pero vuelvo al tema, viene con gorra, cubrebocas, chaleco, antibalas y además los agentes si vienen resguardándolo.